¿Qué es la enfermedad neurodegenerativa? El Taisach es una enfermedad neurodegenerativa de origen genética, autosómica, recesiva, es decir, que ambos padres deben ser portadores del gen que la produce. Las personas que la padecen carecen de una enzima, que es la encargada de hacer la limpieza del cerebro, por lo cual la materia grasa se va acumulando en él y así van matando a las neuronas. Nosotros tenemos dos chicos con esta enfermedad. Esta es una enfermedad neurodegenerativa que lamentablemente hasta ahora no tiene cura. Ellos empezaron con síntomas en la edad escolar. Hoy Facundo va a una escuela especial, acompañado con muchos terapeutas y muchas sesiones. Si bien esta enfermedad todavía no tiene cura, hay tratamientos alternativos como para darle una mejor calidad de vida. Esta enfermedad, hay muy pocos casos en el mundo, sabemos que no superan los 500 casos y debido a eso es tan difícil todavía encontrar una cura como todas las enfermedades poco frecuentes. Llegar al diagnóstico fue muy difícil. Fue pasar de neurólogo en neurólogo hasta que por fin dimos con uno, después de 7 años aproximadamente, que nos mandó a hacer un estudio metabólico y ahí salió la enfermedad de ellos. Fue muy duro para nosotros recibir ese diagnóstico porque la verdad que lo que menos pensábamos lo que nos iba a decir, ¿no? Él, cuando fuimos a verlo, fuimos con una pila de estudios que le habíamos hecho a ellos y nos dijo, bueno, vamos a empezar a descartar lo peor. Lamentablemente fue lo peor que tenían, así que fue un día de semana cuando nos llama, nos cita al consultorio diciéndonos que tenía los resultados de los estudios. Asistimos ya con la duda de qué era lo que nos iba a decir. Cuando llegamos al consultorio, nos hace pasar, nos dice que las noticias no eran buenas para darnos y nos empieza a hablar de lo que era la enfermedad. En ese momento, imagínate que nosotros no teníamos ni idea de lo que era esto. Muchas palabras técnicas, muchas palabras médicas, nuestra cabeza volaba y lo único que pudimos llegar a decirle fue, bueno doctor, cuando terminó de hablar, de decirle, bueno doctor, ¿qué le damos? ¿qué tratamiento hay? ¿qué medicación le podemos dar? Y fue cuando nos dijo, no, lamentablemente es una enfermedad que no tiene cura. Entonces para nosotros fue un golpe muy grande, fue muy grande. Y lo único que atinamos a decirle fue, ¿qué me está diciendo? Que mis hijos se van a morir. Entonces fue ahí cuando nos dijo, hay estudios que se están haciendo en Estados Unidos, en España, pero todavía no hay una cura definitiva. Para nosotros, vuelvo a repetir, fue durísimo tener esa noticia. Es más, salimos de ahí. Lo primero que hicimos fue buscar en internet de qué se trataba esta enfermedad. En internet encontramos que decía lo peor. Así que fueron meses muy duros para nosotros poder salir del pozo ese que nos habíamos metido, porque nosotros lo único que pensábamos es que teníamos nuestros dos hijos con esta enfermedad y se iban a morir, lo único que pensábamos. Hoy por hoy estamos luchando por ello. Hoy por hoy tenemos la fuerza suficiente como para darle lo mejor, para darle la mejor calidad de vida que se merecen. Por eso están haciendo un montón de terapias, terapias alternativas, que hoy por hoy es lo único que hay. Y esperar, esperar una cura y esperar ese granito de luz que venga y que nos digan, bueno, sacamos algo para curar a sus hijos. Y apoyar a las familias que, como nosotros, tuvimos en su momento el diagnóstico y no sabíamos ni para dónde ir, ni a quién llamar, ni qué hacer. Así que apoyar también a esas familias porque sabemos lo que es recibir un diagnóstico y que te digan, tu hijo tiene dos años de vida. Hay muchas cosas por hacer, mucho por aprender y un médico tal vez no tiene la última palabra. En Argentina, cuando nosotros nos dieron el diagnóstico, viajamos a Estados Unidos, viajamos a España a ver a otras asociaciones, a ver a otras fundaciones para aprender, para que nos expliquen de qué se trataban estas enfermedades. Y en el exterior lo único que nos dijeron es que de Argentina tenían un registro que había muy pocas personas con estas patologías. No lo podíamos creer. Cuando volvimos decidimos armar las redes sociales y ahí fue cuando nos encontramos con muchísima gente acá en la Argentina. En Argentina llegamos a encontrar casi 50 personas con esta patología. Lamentablemente más de la mitad ya fallecieron. Pero sabemos que esta enfermedad existe, sabemos que la tenemos acá en la Argentina. Por eso es que estamos luchando no solo por nuestros hijos, sino por todas las familias que necesitan esa contención y ese apoyo y saber más de qué se trata esto. Y la única manera es esta, ayudándolos y apoyándolos y darle todo lo que necesiten. Cutaza es nuestro... ¿Cómo decirlo? Nuestro motor, diría yo. Cutaza es lo que nos volvió fuertes. Cutaza es algo por lo que quisimos pelear y decir, necesitamos tener un sostén y pelear por algo, no solo por nuestros hijos, sino por todos los chicos que están padeciendo estas enfermedades. Y Cutaza hoy por hoy, para nosotros todos. Es nuestro proyecto de vida a futuro. Que si pueden, se contacten con nosotros, que nos llamen, que nos busquen, que no se queden de brazos cruzados. Hay mucho por hacer. El diagnóstico no lo es todo. Se puede sacar a los chicos adelante, se puede hacer mucho por ellos. Gracias. 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 Gracias.